Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Actívate y participa. La variante JN1 del coronavirus ha captado la atención de la Organización Mundial de la Salud, que conocemos como OMS, siendo catalogada como una variante de interés, aunque se informa que su riesgo a nivel mundial es bajo. Se destaca su impacto creciente, especialmente en el hemisferio norte, donde se espera que contribuya al aumento de los casos durante la temporada de invierno. Aunque actualmente es la cepa dominante en Estados Unidos, la OMS no prevé que cause un colapso en los sistemas de salud pública, se afirma que las vacunas actuales ofrecen una sólida protección contra esta variante, y no hay motivos para el alarmismo. La Organización Mundial de la Salud seguirá monitoreando la evolución de la JN1 para anticipar los posibles escenarios futuros. Los síntomas de esta variante son similares a los de las otras cepas, incluyendo congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre y fatiga, y se aconseja buscar asesoramiento médico en caso de dudas sobre la salud. Ante la rápida propagación de la variante JN1 del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia, señalando que con la llegada del invierno en el hemisferio norte, esta nueva variante podría aumentar la carga de infecciones respiratorias en varios países. La variante JN1, detectada por primera vez en septiembre, está en camino de convertirse en la variante dominante a nivel internacional, y ya es predominante en Dinamarca, aunque aún no se ha detectado en algunos países. Se teme que también esté presente en ellos. Distinguiéndose por su notable capacidad de contagio, y perteneciendo al mismo grupo que la variante Omicron, la JN1, se ha convertido en una versión distinta de la variante BA.286, en cuanto a los síntomas, debido a su reciente aparición. No se puede determinar con certeza si la variante JN1 provoca síntomas distintos a las subvariantes anteriores de Omicron. Sin embargo, las vacunas actuales se destacan por reducir la gravedad de la infección por esta variante, y disminuir la duración de los síntomas, brindando así mayor protección contra complicaciones graves de la COVID-19. Te comparto un versículo bíblico, relevante en tiempos de preocupación y enfermedad. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Proverbios 3.5 Este versículo enfatiza en la importancia de confiar en Dios en momentos de incertidumbre, y seguir su guía. Puedes usarlo en tus oraciones o reflexiones para encontrar consuelo y fortaleza. Gracias por tu participación y por estar activos. Lluvia de bendiciones y éxitos para ti y los tuyos. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2024! Un gran saludo, salud y bendiciones para toda la familia activa de 7 días tu canal. El día de hoy para Orlando Bolaños, para Ana Elvira Fuentes Dajer, también para DAPCO DAPCO, para UG Warrior Overs, para Wilma Rodríguez, para Edwin Melchor. Salud y bendiciones para Rolly, para Gillo Águila Real, salud y bendiciones para Rubén Villegas, para Priscila Cruz, Anita Barro, para Gloria Háviles en Estados Unidos, para Insogut en Ocaña, Norte de Santander, también para Alfredo López, para Ased Ben, José Galarza, para Leticia Oneida González, para Shinobi, para Wely Argeniale, Dios te bendiga, para Leticia Gama, para Cecilia Euse en Cali, Colombia, para Eulalio Laronúñez en Los Ángeles, California, para Daño Colateral, salud y bendiciones para Rey Arturo, para Genesis, Saray Vásquez, y para toda, toda la familia activa de 7 días tu canal. Que Dios te bendiga, ¡Feliz Navidad y próspero año 2024! Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas, y compartas nuestra información, en 7 días, tu canal. ¡Suscríbete al canal!